hola bienvenidos a libre by un canal sobre tecnologías libre y en el día de hoy le ha tocado a php 8.2 en esta serie de vídeos que estamos haciendo sobre php lo nuevo lo mejor y como php 8.3 también está a la vuelta de la esquina así que decidimos hacer hoy este vídeo vamos a ver lo nuevo de php 8.2 los vídeos que hacemos están disponibles en library en la descripción el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog libreby.net pues vamos a ver desde mi punto de vista php 8.2 no da un gran salto con respecto a la versión 8.1 ni creo que incluye grandes cambios con respecto a la versión anterior o sea la versión 8.1 empecemos con las clases en modo lectura solo lectura mejor dicho bueno estas son clases que no va a permitir modificar sus propiedades una vez creada usted mismo lo puede probar puede ver cómo se comporta pero una vez que usted crea esta clase no es posible modificar sus propiedades y de este lado vemos cómo podíamos crear una clase de este tipo anulando la funcionalidad para ello debíamos crear todas las propiedades como rig only y en este caso marcamos la clase como rig only y luego bueno no es posible modificar esas propiedades una vez creada la clase dicho de otra manera es sólo posible modificar las propiedades en el constructor tal y como se ve aquí también de esta manera pudiéramos aprovechar las características de versiones de php versiones anteriores a la 8.2 y usar la característica de promoción de propiedades en el constructor y por lo tanto si especificamos aquí por ejemplo en este caso son public las propiedades son public entonces deberíamos especificarle aquí public y public y de esta manera no haría falta incluso ni agregar estas dos líneas entonces de esta manera tendríamos mucho más compacta mucho más compacta esta clase ahora es importante porque es importante me parece que este es un cambio importante porque y viene asociado a lo que es a la programación funcional programación funcional pura de en las funciones los parámetros son inmutable esto quiere decir que los parámetros no se pueden modificar dentro del cuerpo de la función entonces de esta manera usted está seguro que ese parámetro que usted está pasando nunca va a ser modificado nunca va a cambiar su comportamiento además que debemos tener en cuenta que en la programación orientada a objeto siempre que usted pase un objeto se pasa como referencia en php en la programación orientada a los objetos los objetos se pasan como referencia y no como valor que quiere decir esto esto quiere decir que si una función recibe un objeto como parámetro y si dentro de la función se cambia alguna de las propiedad alguna de las propiedades algún valor de las propiedades entonces usted ha modificado el objeto original porque se pasa como referencia ahora si usted quiere prevenir este comportamiento quiere evitar este comportamiento y quiere garantizar que ese objeto que usted está pasando no pueda ser modificado dentro del cuerpo de la función entonces usted marque la clase de ese objeto como rig only y de esta manera no esa clase ese objeto las propiedades de ese objeto no pueden ser modificada dentro del cuerpo de la función y entonces esto es importante porque ya usted está seguro que ese objeto no va a modificar su comportamiento durante la ejecución de la función que usted está llamando y esto es una validación que ya hace php de manera interna usted no tendría que validarlo y me parece importante esta característica de todas las nuevas características de php 8.2 para mí para mí me parece la más importante luego tenemos la forma normal disyuntiva en la cual usted puede especificar que una variable es de varios tipos por ejemplo en este caso entity puede ser de a y b debe ser además del tipo a del tipo b o null a y b o null esta es una característica que no es tan relevante porque al final usted puede lograr la implementación con un poquito más de código pero para mí no es tan tan importante aunque sí creo que php va en el camino de convertirse en un lenguaje compacto y esto me gusta porque de esta manera usted este código es mucho más fácil de leer que este que está acá bueno lo otro que tenemos es que null false y true son tipos ya son tipos y por lo tanto se pueden especificar como tipos en las funciones y como se muestra aquí en este caso vemos cómo lograr esto mismo antes de php 8.2 en la función debía devolver un booleano y aquí ya vemos que esta función te va a devolver falso debe ser de tipo falso de esta manera bueno usted siempre aunque no es un cambio que para mí es muy influyente muy significativo de esta manera por ejemplo usted está seguro que esa función siempre debe devolver falso y ésta debe devolver verdadero y ésta siempre va a devolver null una nueva extensión random es como una clase es una extracción que permite usar diferentes algoritmos de randomización esta es la característica fundamental de esta clase constante en los tres ahora es posible definir constantes en los tres me parece que sí que que es bueno poder definir constantes en los tres en los tres porque de esta manera todas aquellas clases que usen estos tres bueno va a poder usar esta constante ahora queda obsoleta queda obsoleta las propiedades dinámicas y aquí tenemos el ejemplo por ejemplo si tenemos la clase user la propiedad pública name entonces la propiedad last name que va a ser pública también le podemos asignar esta propiedad pública a la clase en este caso al objeto realmente se crea una propiedad dinámica para ese objeto y entonces ahora esto no es permitido en php 8.2 en cambio para la clase std class si aún es permitido crear propiedades dinámicas yo creo que php el equipo de desarrollo de php debe enfocarse en ir eliminando estas cosas por ejemplo el std class el std class es una clase estándar pero que no es muy elegante porque en lugar del std class yo usaría un arreglo entonces sí bueno sí lo único que tendría es un objeto pero no me parece tan necesario y además creo que no es o tendría simplemente renombraría std class a class a class base o base class por ejemplo y todos los objetos le darían de esa base de esa clase base pero habría que ver porque esa clase base puede ser una clase anémica y esto es un antipatrón tener clases anémica clases vacía realmente es un antipatrón y aquí bueno tenemos todas las nuevas clases nuevas funciones cosas que han sido obsoletas e incompatibles y bueno realmente php 8.2 no agrega tantas características novedosas para mí la nueva característica de clases spring only es la más importante también podemos ir aquí a los cambios para ver que siempre es bueno consultar las características incompatibles porque de esta manera usted debe tener en cuenta todas estas incompatibilidades a la hora de migrar de la versión 8.1 a la versión 8.2 recuerden que además hay una lista de reproducción de php lo nuevo lo mejor donde están todos los vídeos desde la versión 5.5 creo hasta la versión 8.2 desde el punto de vista del rendimiento estuve buscando y encontré este sitio donde hace una comparación entre php 7.4, 8.0, 8.1 y 8.2 y podemos ver que desde el punto de vista del rendimiento php no da un gran salto con respecto a la versión 8.1 de todos modos es ligeramente más rápido y por supuesto si usted quiere mantenerse actualizado con lo último de php lo mejor es actualizar a la última versión de php esto es lo que queríamos mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres y 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